La exposición de esta supuesta irregularidad la ha hecho pública el viceportavoz del Ayuntamiento de Talavera durante la sesión plenaria. Según Jaime Ramos, el actual portavoz socialista, José Gutiérrez, y exdiputado de Economía y Hacienda en la Diputación de Toledo, supuestamente tuvo contratada a una persona que nunca acudió a su puesto de trabajo en el Centro de Acogidas de Animales de Talavera, pero que sí cobraba por ello. Ha llegado el momento de desenmascarar aquí al abanderado del empleo en Talavera, que supuestamente tuvo contratada a una persona que no acudía a su puesto de trabajo en el Centro de Acogidas de Animales de Talavera de la Reina, pero que cobraba por ello. Y segundo, también supuestamente, que obligó a alterar las causas de baja ante la Seguridad Social para que de forma fraudulenta obtuviera el derecho a cobrar la percepción de desempleo. Este es el adaliz del empleo. En el año 2008, la Diputación de Toledo contrataba a dos personas a través de un convenio con el Ayuntamiento de Talavera, pero uno de ellos nunca acudió al puesto de trabajo percibiendo más de 73.000 euros. Según Ramos, al ganar el Partido Popular las elecciones, el trabajador tramitó la baja. Textualmente, dice la jefe de servicio de personal de la Diputación, entre comillas, el diputado me ordena que se formalice la baja de Seguridad Social eligiendo otras causas de baja. El diputado, al que se hace referencia, era don José Gutiérrez Muñoz, delegado de personal en Economía y Hacienda en esos momentos en la Diputación. Después de la exposición de este asunto, que ha sido acreditada con documentos oficiales, Ramos pedía la dimisión de José Gutiérrez.